Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a Paguroideas, un programa sobre problemas simples y complejos de la vida diaria. Yo soy Rafa López. Yo soy Pepe Valdés. Y en el programa de hoy no estamos muy seguros de qué platicamos, pero platicamos y estuvo bien padre y por supuesto los invitamos a no participar en la corrupción y planear su vida adecuadamente. Y yo les platico cómo gasté mi quincena en vivir un mundo de fantasía donde me perseguían monstruos. En el hashtag adulto challenge, por favor, entendamos que tener un sistema de planeación en el que confiamos nos ayuda a disminuir la ansiedad y además es más barato que vivir de otra manera. Disfruten esta chorcha. Comenzamos con Paguroideas. Pepe Valdés, comenzamos con nuestra sección de quejas y sugerencias. La queja fue que no fuiste al retiro de Horizonte 1. Ay, ya sé, se quejaron conmigo también el lunes en Planemos Juntos. Ajá. Específicamente, o sea, el reclamo que más recuerdo fue el de Alma. Estoy casi seguro que fue Alma, pero pues de repente entre tanta gente vestida de blanco uno se pierde. Pero según yo fue Alma la que me dijo, me dijo, oye, para esta actividad específicamente falta Pepe, ¿no? Estábamos dibujando ahí unos mandales muy bonitos y tal, pero mucha gente preguntó por ti, te mandó saludos y dijo que por qué no vas a los retiros de Horizonte 1, que qué te pasa. ¿Qué me pasa? Ay, fíjate que este, me pasa, y está bueno por el tema que vamos a tocar y así. Me pasa que estoy lentamente retrayéndome a mi vida prepandémica, yo siento. O sea, regresando lentamente. O aislándote. No, no, prepandémica. O sea, como estoy regresando a un lugar que conozco muy bien, de mucho estrés, de mucha tristeza, de, bueno, tristeza no le voy a llamar. No, pero sí como desgaste, ¿no? Mucha ansiedad, mucha ansiedad. Desgaste emocional. Este, preocupación. Y entonces. Muchas gracias Pepe, hasta aquí el mensaje positivo de Pepe Valdez. Ya sé. Gracias a todos por escucharnos. No, no, no. No estoy ahí todavía. Estoy regresando hacia allá, ¿no? Este, tratando de balancear mis ganas de crecimiento, ¿no? Y el crecimiento más fácil para mí, gracias a Dios, no me falta trabajo, es conseguir mucho trabajo. Entonces, ha sido un verdadero ejercicio todo este año decir que no a algunos proyectos para no regresar a eso. Este, pero pues algunos hay que decir que sí, ¿no? Y ese balance de saber, de decir que no a un ingreso, para decir que sí a tiempo y paz. Este, pero pues a fin de cuentas estoy malabareando Teatrap, Horizonte 1, el TEC, Lengua de Señas Mexicano, y mi nueva producción, más lo que se junta esta semana. Sí, es que justo a lo que te decía, luego te invitan a no sé qué y a que seas el no sé quién, no sé cuál. Sí, entonces que da un curso por aquí, da una cosa por allá. Este, entonces, pues nada, estoy, estoy muy atareado, estoy trabajando mucho, pero estoy durmiendo bien, estoy descansando, creo, los domingos, cosa que es muy importante para mí. Este, ya me di cuenta que tengo un desgaste, o sea, que necesito un día de descanso, que sea descanso, o sea, que sea, pues sí, salir a caminar o una cosa muy sencilla, pero que no, o sea, no implique muchas cosas, ¿no? O sea, aunque sean divertidas y aunque sean de ocio. Sí. Si no son de descanso, no, no cuentan. Entonces, este. Sí, porque de repente nuestros días de descanso son, este, organiza el bautizo de no sé quién y corre el. Sí, sí, sí. Este, corre el video y corre la música y no sé, ¿no? Sí, o voy a ir al teatro y luego voy a ir al súper y luego voy a ir a no sé qué y luego quedamos a estar a las cinco, no sé dónde y luego, o sea, todo ese rollo y manejar y todo eso, pues no necesariamente es de descanso. Entonces, este, pues nada, eso ha hecho que trabaje los fines de semana, que esté más o menos trabajando los fines de semana y los ratitos que tengan los fines de semana, pues sí, no me da para manejar unas horas en carretera y luego regresar y demás, pero pues que sepan que yo 100% preferiría estar allá que haciendo lo que estaba haciendo. Y pues nada, que hay que hacer eso, pero sí, sí, la verdad la pasé, bueno, vaya, me encantan los retiros de horizonte. Oye, no, la pasamos muy bien, déjame contarte un poquito, fue en Tepoztlán y primer punto súper positivo, la carretera ya está muy bien, se llevaron como 10 años construyendo la carretera nueva a Tepoztlán y este, y justo, así justo hace seis meses, cosa más o menos, ya la acabaron. Yo vivo acá en el sur de la ciudad y de puerta a puerta hasta llegar al Jardín de la Abundancia que fue donde fue nuestro retiro. Me hice una hora diez minutos, fue una maravilla. La vez pasada de ida para allá fueron como hora treinta y de regreso casi dos horas porque ya sabes que era esta carreterita de ida y vuelta que vas detrás de un camión y que vas en subida y que pues no es fácil rebasar y que entonces ahí vamos en filita. Eso complicó un poco las cosas la vez anterior y esta vez eso se resolvió increíble. El lugar padrísimo, nos atendieron súper bien, fueron treinta y tantas personas al evento, estuvo muy lindo y otras tantas personas no pudieron ir precisamente por un tema de planeación, que decían, es que hoy en día quitarle un viernes, sábado, domingo a mi vida es complicado. Entonces también por eso les dijimos, oigan, vayan anotando la fecha del próximo, sábado veintisiete, es viernes veintiséis, sábado veintisiete y domingo veintiocho de abril del dos mil veinticuatro, para que no me digan que no les avisé con tiempo. No tengo nada, espérame, déjame ver si tengo algo. Menos mal, porque ya luego también esa es una cosa muy curiosa. Yo ya tengo eventos agendados para el próximo año, o sea, mi agenda dos mil veinticuatro ya se empieza a llenar gradualmente. Veintisiete, veintiocho de abril. Veintiséis, veintisiete y veintiocho de abril del dos mil veinticuatro es nuestro retiro, nuestro tercer retiro de Horizonte Uno en Tepoztlán. Pues sí, espero que hagamos, porque además las actividades de Horizonte Uno que más disfruto es cuando las hemos hecho juntos, Rafa. Entonces creo que, creo que tenemos buena química, creo que hasta eso sí nos llevamos bien. Hacemos comunidad bonito, ¿no? Además, pretextos para vernos fuera del podcast, porque me decían ahí en la mesa, estábamos comiendo, y me decían ahí en la mesa, oye, pero en serio, ustedes solo platican en el podcast. Le digo, pues, es que está agendado, les digo, es que cada quince días está agendado. El noventa por ciento de nuestras conversaciones suceden aquí, por eso hay de todo tipo de conversaciones. Hay conversaciones súper relajadas, otras intensas, otras profundas, otras donde lloramos, porque el ochenta por ciento de nuestra amistad sucede aquí en frente, como Big Brother. Como Big Brother, sí. Esta es la casa de los no famosos. De los no famosos. Sí. No, se comentó, se comentó de los episodios, de los tensos, de los relajados. Fue algo muy lindo. Entonces, para que lo anoten ahí en la agenda, ya luego les damos más detalles. Pero bueno, hasta ahí las quejas y sugerencias de la comunidad, Pepe Valdés. Muy bien, yo tengo quejas para el Metrobús, pero pues ya, otro día. Cuéntamelas, de una vez, porque... Yo vivo enfrente de una estación de Metrobús, enfrente, enfrente, enfrentito, cosa que me parecía una excelente idea, ¿no? O sea, si bien la vialidad estuvo un poco raro, no es tan grave lo que provocó en vialidad, o sea, no generó tanto tráfico como yo pensé. Espero que... Yo no veo a mucha gente usándolo en esta estación, ¿no? No hay mucha gente esperando, ni subiéndose, ni bajándose, pero pues supongo que la línea le beneficia a muchas personas, o por lo menos eso quiero pensar. Y pues dije, qué cómodo, ¿no? De aquí puedo moverme rápidamente y demás, dependiendo la hora, es cómodo o no. Pero bueno, la verdad es que no tengo yo grandes problemas con Metrobús aquí, pero desde las 3 de la mañana están haciendo una prueba de sonido, con una grabación horrible, que si les interesa, véanla en Twitter ahí, por ahí debe estar mi feed. Y pues nada, espero que... Arroba WP Valdés. Espero que pronto pare, porque estoy con mis... Pero no te dejaron dormir. A ti y a la colonia. A toda una colonia. O sea, es cuando yo digo, estoy seguro que más gente está sufriendo este mensaje que la gente que usa el Metrobús, en esa estación, por lo menos, evidentemente, ¿no? Pero vaya, que son de las cosas muy curiosas y yo lo quiero utilizar un poco para vincularme con todo lo demás. Porque al final de cuentas, aquí uno de los grandes pretextos que tenemos de conversación es temas de planeación. Y a ver, o sea, yo que he estado en hospitales, tú que has estado en eventos públicos grandotes, es evidente que nunca lo puedes planear todo y que siempre algo pasa. O sea, y que evidentemente como usuario es muy fácil decir, güey, no se les ocurrió, ya sabes, abrir la puerta, mover la escalera, poner el bote, quitar ese foco, etc. Es muy obvio cuando algo pasa y cuando eres el usuario el que te pasa. Pero es muy complejo organizar todo un sistema para que nada salga mal. Pero sí, digo, empieza uno a pensar en cosas como, oigan, perfecto, hagan sus pruebas de sonido a las 3 de la mañana. Nomás bájenle al volumen lo más posible. O sea, que solo el que está ahí verificando que suene lo escuche y no toda la colonia. O háganlas entre 8 de la mañana y 8 de la noche. O sea, como que... O sea, tal vez pienso muchas cosas, porque como no podía dormir por el sonido, pues piensas muchas cosas. Yo dije, yo creo que este sonido viene de una central, o sea, no viene de alguien que está aquí en la estación. Viene como de un lugar. Y entonces, pues así le dan play y luego van estación por estación escuchando como se oye o una cosa así, ¿no? O sea, porque... Claro. Entonces... Pero es para bajarte y romper la bocina con un bat. O sea, yo decía, bueno, capaz que... Ya sabes, nosotros aquí fomentando la violencia. Si la pruebes de volumen, ¿no? Si parte de lo que están probando es el volumen correcto, pues tal vez necesitan mi retroalimentación, ¿no? Sí, puede ser, puede ser que sí. Entonces, este... Pues bueno, ya. Uno... Fíjate que ahorita que decías esto de la planeación de es que el bote es que si quitaran eso, me he dado cuenta que... Tiene que ver con lo que hablábamos del aeropuerto, lo que hablábamos, conseguir las reglas de tránsito y demás. Pero ya vi que eso me afecta un poco más de lo normal y que no está chido. O sea, soy una persona que... Que como disfruto, como hobby, como diversión, como entretenimiento, la verdad, o sea... No, no, ni siquiera lo pondría como... Ay, es que como soy una persona tan organizada, ¿no? Sino es una cosa que me da... Que lo veo como un juego, ¿no? ¿Cómo puedo quitarle fricción? ¿Cómo puedo eficientar de A a B? Un proceso. Un proceso desde así de... ¿Cómo puedo hacer que el audio suene chido en mi cuarto y luego cuando me vaya al baño? Y entonces cuando me meta a la regadera no deje de escuchar mi podcast porque me... O sea, me gusta así como pensar en cómo hacer estas tonterías de la vida un poco más eficientes. Pero cuando algo hace así como... Cuando algo rompe con esa eficiencia, desde que me bajé al... ¿No? Me bajé al coche y no me bajé mi termo. Y entonces me tengo que volver a subir al departamento. Entonces eso me hace crear un sistema así de... ¿Cómo no olvidar el termo? Entonces, ah, no, siempre lo voy a hacer lo mismo, etc. Entonces, así es como creo en mis sistemas porque justamente me afecta demasiado haber olvidado el termo. O sea, ya vi que me estoy convirtiendo en mi papá. Siempre hablo de mi mamá. Ahora voy a hablar de mi papá. Saludos. Ajá, ajá. Y mi papá puede arruinarle el día a una pendejada de esas. Así, arruinarle el día. Entonces siento que así fue como mi papá se convirtió en mi papá. Este... Que yo siempre me burlo de él. De que porque un alto que no esperaba le pudo haber arruinado toda una tarde. ¿No? Claro, claro. Este, pero de repente sí veo que me pone muy de malas, ¿no? Este, sobre todo cuando estoy con otra persona no me gusta porque cuando voy solo en mi coche manejando y me pongo de malas, pues me pongo de malas y ya. Escucho la música y ya me pongo de buenas. O sea, sé ponerme de buenas de regreso sin que el mundo explote. Sí. Pero cuando voy con otra persona y voy de malas y prefiero ir en silencio procesando mi malestar es cuando me doy cuenta que no está chido y que también se me tiene que resbalar. Mucho más, ¿no? O sea, que hay una parte padre de planear, de organizar, de buscar eficientar. Sí, pero sí es un súper tema, súper tema porque yo al menos sí me vuelvo pues mucho más intolerante. Vaya, Pepe, me pasa con el tema de la pandemia, el encierro y disfrutar tanto mi entorno que si no me forzo a salir, pues cada vez quiero salir menos. Entonces, si todo funciona de manera estructurada y todo sale como a mí me gusta y yo quiero en el momento que alguien dice Oye, ¿qué tal si lo pasamos para acá? Y yo... ¡No me toques mis cosas, cabrón! ¿De qué me hablas? Sí, creo que estamos un poco en el mismo canal. Yo estoy como más forzado a salir porque mi trabajo me obliga a salir, pero no me gusta. O sea, también he descubierto ahora que te digo que el cansancio, la ansiedad, todo eso tiene que ver con salir. La semana pasada tuve como... O sea, tenía ya un trabajo de computadora muy acumulado. Muy, muy acumulado trabajo en computadora que todavía no termino de vaciar esa lista, pero era tanto que ya ni me quería sentar en la computadora. O sea, llegué a ser... En el sistema GTD vas acomodando tus acciones siguientes por contexto. Entonces, sé perfectamente mi lista de lo que tengo que hacer en la calle, mi lista de computadora. Y ya la de computadora era tanto tiempo sin sentarme en la computadora porque mientras manejas no lo puedes hacer, porque mientras das clases no lo puedes hacer, porque no. Entonces, esas cosas que necesito sentarme a hacer con una computadora y con internet. Era ya tan grande esa lista que era difícil encontrar qué hacer. Escoger algo de esa lista era difícil. Todos eran acciones siguientes de 10 minutos o menos, que es mi regla de cosas que anoto. Entonces, eran... Pues no tonterías, pero parte de las acciones siguientes y de la redacción de las mismas tiene que ver con qué sí puedo hacer, ¿no? Sí, pero son 600 acciones siguientes, ¿no? O sea... Ajá, y todas... O sea, y solo pones... No pones como la lista de los pasos a seguir, que hoy vamos a hablar de eso con la verificación. La acción siguiente solo es una. O sea, no pones... Este... Descargar el archivo, leer el archivo, corregir el archivo y enviar el archivo. No. Solo pones descargar el archivo. Descargar el archivo. Y de esas había ya 40, ¿no? Sí. Sabiendo que todas esas desencadenaban una línea de acciones siguientes. O sea... Sí, que 400 minutos, porque cada una de esas te lleva este... Sí. Te lleva 10 minutitos, ¿no? Pues ya son 6 horas sentado en la computadora. O sea, considerando que en cuanto terminas una empiezas la otra, considerando que no te paras al baño, considerando que no... O sea, era un día de trabajo completo, que siendo un poquito más honestos, pues se vuelven al menos 3 días completos de 8 horas de decir solo para sacar la acción siguiente, no el proyecto. Y yo sé que muchas no... Muchas no eran 10 minutos enteros, pero sí seguían avanzando, ¿no? Sí. Entonces ya era... Era tan abrumador que lo que hice la semana pasada es que cancelé mis salidas. O sea, todo lo que implicaba salir, lo pedí por Zoom, pedí moverlo, mis clases pedí hacerlas por Zoom, una serie de cosas que tuve que mover y accionar para que no fueran así. Y me eché 3 días de... Tampoco es que me senté así muchísimo en la computadora. O sea, tuve como 3 bloques... O sea, como en el día hacía 2 bloques de 3 horas o de 2 horas y media. Y nada más eso y sentir que... ¡Ah! Como que destrabé toda esa lista. Este... Dije, no, pues es que... me frustra mucho salir y solo hacer dos actividades. O sea, hay veces que te digo salgo a las 10 de la mañana y regreso a las 8 de la noche y solo di una clase de 2 horas y tuve una junta de hora y media. ¿No? Pero fue el ir, esperar, llegar a tiempo, ¿no? Ir con tiempo para esperar. Entonces ya te echas 2 horas para llegar, para llegar temprano y puntual a algo que está lejos, pues échale hora y media de trayecto más media hora de colchón, más no sé qué, ¿no? Entonces, y luego me transporté y regreso a la casa para comer y hacerme comer porque si no, si como en la calle, pues ya sé que no es tan fácil. Entonces venir a la casa, comer y luego trasladarme a mi segunda cosa, dar la segunda cosa, trasladarme a regreso y resulta que llego así a las 8 de la noche deshecho y solo hice dos cosas. Mientras que si estuviera todas esas horas sentado en mi computadora hubiera avanzado 40 mil cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, salir también a mí me, y estamos hablando desde, o sea, la gente que nos escucha camino a su trabajo, pues perdón. No, pero mira, seguro nos están escuchando así, de estos mis todos los días, güey, ¿de qué hablas? Sí, pero, o sea, cada quien su contexto y cada quien, o sea, a mí lo que me gusta de esto es que nos permite a todos reflexionar un poco sobre cómo está la organización de nuestra vida y nuestra escala de valores, o sea, hubo una época en la que yo todos los días tenía que viajar una hora en metro para ir a tomar una clase al hospital tal y pues, ni hablar, pero entonces tenía la gran ventaja de que agarraba el metro de CEU que es terminal, me sentaba y llevaba un libro físico y era una hora de ida leyendo, una hora de regreso leyendo, durante varias semanas o varios meses y era muy agradable porque no tenía yo qué manejar, llevaba mi libro, sabía que contaba con ese tiempo y yo leí un montón en ese periodo específico que ahora con auto pero con una agenda variable pero con no sé qué, digo, ¿a qué hora leo, cabrón? o sea, se nos van complicando dependiendo de contextos y todas nuestras vidas requieren siempre estar en ajustes constantes que esa es la otra que si no está uno despierto y al pendiente de qué ajustar pues de repente pasan cuatro años, diez años y dices si esta vida no me gusta pues no, pero es que hace diez años que no le metes tú el freno y no le das tú el golpe de timón entonces la vida se va yendo por la corriente a donde te van llevando. sí, y yo creo que o sea, naturalmente no va a pasar este, que tengamos más tiempo para algo que podamos hacer o sea, es como oye, se dio que tienes tiempo para hacer ejercicio, se dio que tienes tiempo para descansar, se dio que tienes tiempo para leer, o sea, eso no va a pasar nunca y muchas veces o sea, vaya, es como esa semana la pasada que te platiqué este, o sea, tomó un ejercicio de hablar este, con mis alumnes, hablar con mi jefa, decirle, oye, este, necesito no ir al texto esta semana, o sea, tomó el esfuerzo de poder lograr tener esos días este, así, así, y me queda claro que todo mundo tenemos diferentes contextos laborales, pero, por ejemplo, una cosa muy fuerte incluso para mi contexto laboral, que cuando, cuando borré whatsapp, el hecho de que me senté a explicarle a todo mundo por qué eso me iba a hacer mejor empleado, mejor amigo, mejor, este, novio, mejor hijo, o sea, cuando me senté a explicarle a todo mundo por qué creo que me iba a hacer mejor en todas esas expectativas, este, el no usar whatsapp, que no fue así de, ash, no quiero, ya hazle como puedas, sino fue como, estas son mis reflexiones de los últimos meses y voy a probarlo porque quiero ser mejor todo esto, ¿no? Este, porque como me están calificando como todo esto a través de whatsapp y yo creo que no es así, creo que estamos, yo estoy en otro lugar y creo que voy a contestar mejor si me escribes un mensaje, voy a poner más atención porque sé que solo voy a estar contestando lo que verdaderamente necesito contestar, etcétera, este, y muchas veces creemos que esa conversación no puede suceder, este, que no le puedo decir, este, a mi pareja, sabes que los jueves no voy a hacer la cena de los hijos, ¿no? O sea, siempre me toca, es mi, sí, es un poco el acuerdo que yo hago eso, este, pero cuando de repente me toca en plan, hemos junto platicar con mucha gente que dice, es que no tengo tiempo, o sea, como tengo hijos o como tengo este tipo de trabajo o este tipo de entorno que depende de mí, ¿no? Y yo tengo que hacer, pues el tiempo no es mío y yo puedo entender perfectamente eso porque lo he visto suceder y porque fui hijo también, entonces, este, pero siempre les digo, ¿cómo podemos planear? No siempre, no todos los días, un día, ¿cómo podemos hacer que un día a la semana sí puedas tener dos horas para lo que tú quieras y que puedas planearlas porque una de las cosas por las que hacemos planeamos junto todos los lunes agendado es para que la gente pueda decir, híjole, es que es ahora o nunca o ahora lo puedo hacer junto con Pepe y si lo hago cuando yo diga no y mucha gente gracias a eso hace el espacio en sus agendas con sus familias, con sus hijos, con este, quien sea, consigo mismos de decir, no voy a trabajar, voy a sentarme a planear solo porque tengo ese pretexto, entonces, este, yo el cine y cosas así, yo siempre digo, bueno, cuando entras al cine ¿qué haces? ¿cómo puedes dejar de trabajar dos horas, ¿no? para ir al cine, o sea, sí lo has hecho, sí se puede, entonces nada más necesitas generarlo para hacer otra cosa que sea en tu casa, etcétera. Pero, pero se va dando esta cosa como de la inevitabilidad que ya habíamos platicado en alguna ocasión, porque vamos a ir al cine porque salió la película y porque la van a quitar en X cantidad de tiempo, entonces ya no soy yo el que decide ir al cine, ya es que viene el verano y me avientan la película y todo el mundo quiere ir a ver Barbie o la sirenita o este, los elementos o lo que tú me digas, y tengo que llevar a los niños, a la pareja, yo quiero ir, y pues te dan una serie de opciones, ¿no? Te dicen, hay 11.30, una, cuatro, veinte, siete, o sea, y pues la agarras y una vez que la agarras pues la bloqueas en la gente. Y la pagas, ¿no? Y la pagas y tal y de alguna manera siento que uno de los problemas que tenemos es que solemos darle mucha más importancia a lo que nos obliga el gobierno, la sociedad, la familia, la pareja, pero cuando se trata de hacerme esas mismas dos horas a mí, no digo, a ver, en estos 15 días necesito dedicarme yo dos horas y tengo estas 10 opciones, lunes a las seis, jueves a las dos, este, sábado a la 1.30 y entonces elijo y la pongo y la marco, sino que pues si no tengo alguien con quien quedar bien, entonces pues como que pues ya, ¿no? Pues quedó y listo y pues creo que ese es el gran factor, poderlo tomar con el mismo nivel de importancia el decir, a ver, ahora me pasó que tenía que ir a verificar extemporáneo y fue de ahorita, o sea, es mañana y a esta hora y me vale si tienes tiempo, si lo habías considerado y hay que ir a hacerlo. Normalmente con nosotros somos extremadamente laxos. Ahorita regresamos a la verificación que era el tema que según nosotros íbamos a tocar, pero ya ven que aquí le patinamos por todos lados. Nos da igual. Este, fíjate que voy a hacer aquí el anuncio. Bueno, los dos hemos grabado este, con Enfermo por los Juegos. Yes. Este, con José Miguel. Eh, busquen ese canal de Enfermo por los Juegos en YouTube. Tanto Rafa como yo hemos hecho episodios ahí. Este, muy buenos, la verdad. Bueno, este, a mí los dos programas me parecen muy buenos. Eh, y justo hablamos de organización para hacer hobbies. ¿No? Enfermo por los Juegos es un especialista en pintar miniaturas y jugar con miniaturas. Eh, y hablamos de cómo hacer tiempo para hacer hobby y qué es un hobby. ¿No? Yo le decía, bueno, lleguemos a una definición de hobby. ¿No? Y, y entonces le decía, un hobby es aquello que tú te tomas en serio, pero que si no lo hicieras, a nadie más le importa. O sea, ¿no? Que nadie, y, y la importancia de, de, decía, cómo le hacemos para hacer tiempo para eso. Pues yo, si ahorita te dijeran así de tu trabajo, perdón, pero el sábado sí o sí y te necesito aquí tres horas. Tú lo haces, o sea, no es. Es muy fácil. O sea, o sea, agarras y empiezas a, primero lo pones tú en tu agenda, luego lo comunicas a las personas que lo tienes que comunicar, oigan, perdón, el sábado tengo que hacer tres horas para ir a trabajar. Sí. Y la gente dice, ay, no me digas, bueno, ni hablar, pues ni hablar, o sea, lo movemos para más en la tarde, lo hacemos antes, lo hacemos el domingo, no lo hacemos, lo hacemos dentro de quince días, o sea, son esas cosas que te digo, o sea, de repente a mí me dijeron, oye, tienes que verificar, o sea, pues le haces el tiempo, no hay más. Si estás trabajando, vaya, mi mamá cantidad de veces, este, pues le pedían que se quedara más horas en el trabajo, ¿no? Y este, y mi mamá no iba a hacernos de cenar, en teoría, o iba a pasar por nosotros, y de repente, pues ya pasaba alguien más por nosotros, le pedía para alguna amiga, alguna mamá de algún amigo mío, que si podía, este, moverme, o iba mi papá por nosotros, cuando no era habitual, o sea, algo pasó, o sea, se movían las cosas, para que mi mamá pudiera tener esas dos horas, ¿no? Entonces, este, aquí le digo lo mismo, o sea, de que todos tenemos la capacidad de, de bloquear un espacio en la agenda, y mover todo alrededor, para que suceda, todos tenemos esa capacidad, piénsalo en términos laborales, o Dios no lo quiera a familiares en una crisis, ¿no? Sí. Y lo harías, ¿no? O sea, es así de, es imposible que todos trabajemos de nuestra casa, hasta que todos nos fuimos a trabajar en nuestra casa, y vimos que sí se podía, ¿no? O sea. Exacto, sí, exacto, sí. Entonces, que fue una de las grandes discusiones, ¿no? O sea, la gente teorizaba, sobre el home office, sobre los horarios, y todo era teoría, y todo se veía imposible, hasta que no hubo opción, o sea. Sí, y yo creo que no hay una respuesta concreta, o sea, yo creo que los líderes y, este, los y las líderes de empresas, que trabajaron padres de su, casa, crearon una empresa donde se permite trabajar desde tu casa, y en cambio, ajá. Sí, dale, 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 dale. Y en cambio, esas personas que, que están más a gusto en su oficina, con una estructura de poder, con una oficina gigante, donde todo el mundo les hace reverencias, esas personas quieren que todo el mundo regrese a la oficina, o sea, porque cuando yo, en casa, encerrado en ese cuartito, con toda la familia alrededor, ahí yo no estoy en la estructura de poder, como estoy en la oficina, entonces, no, nada de quedarnos en casa, me urge estar en la oficina, lejos de mi familia, y en esta estructura de poder, donde todo el mundo viene a mí, a, a tenerlas juntas, y, y demás, pero bueno, eso. Oye, también, también saludos a, a, a Jeff, que, este, Jeff, Jet, se me, se me va siempre, se me confunden ahí, este, ah, Jet, de, de letriándolo, sí, es que, de repente creo que, que se dice de una manera o de otra, desde su nombre, es un tema ahí, gramatical, saludos a Jet, pero, por como dijiste, el femenino de líder, dije, según yo se dice lideresa, y estaba aquí revisando, que, que dicen los textos, sí, le puedes decir, la líder, o la lideresa, nada más como, como agregado ahí, cultural, lo tuve que revisar, nunca en mi vida he usado lideresa, en mi vida, pues, por eso, por eso me pareció, interesante, pero, pero bueno, inténtalo, pero no te estreses, pero no te estreses, exacto, 100%, no sé si voy a decir lideresa, me encanta, sí, pero, este, y que, hablando de hobbies, este, ahí platicamos, es la palabra de hoy, es la palabra, es la palabra de paguroideas, de hoy, que ya jugué, ya jugué, animated, dando muy metido, otra vez en los juegos de mesa, pero bueno, nomás para terminar eso, mi punto es, que, nadie nos enseñó, a, darle prioridad, a nuestras cosas, eh, cuando éramos niños, papá y mamá, nunca nos dijo, oye, cómo vas, este, cómo vas con tu, yo qué sé, cómo vas con el nivel, 5 de Mario Bros, o sea, ya por fin, ya acabaste el videojuego, o cuánto te falta, no, no, pues es que apenas voy en el nivel, 5 de 10, oye, y cuál es tu estrategia, para terminar, o sea, cómo le va, cuánto tiempo le vas a dedicar, para terminar, y para cuándo vas a terminar, nunca nadie nos enseñó, a, a hacer eso, con las cosas, que queremos hacer nosotros, que nos interesan a nosotros, que nos gustan a nosotros, tenemos, tuvimos todo un, décadas de educación, donde eso es, lo que tú quieres, eso es, secundario, a lo que nosotros queremos de ti, ¿no? Cumplirle a otros, es la prioridad, y cumplirte a ti mismo, eso es lo que haces, y te da tiempo, después de haber cumplido, con los demás, si automáticamente, y de manera natural, te da tiempo, porque como que hay una lógica, de que una vez, que terminas las cosas importantes, pues te quedará tiempo, para malgastar, tiempo libre, el famoso tiempo libre, sí, 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 o el matar el tiempo, ¿no? se decían, eso es para matar el tiempo, imagínate gente, que vivía en una época, en la que, en la que había que matar el tiempo, se me acumulaba el pinche tiempo zombie, güey, y no sabía que matarlo, el pasatiempo, ¿Qué tiempos aquí? El hobby en español, como que la gente dice, ¿cuál es tu pasatiempo? Porque es así, de repente va a haber tiempo que, hay que inventarse algo que hacer, güey, y entonces necesitas un pasatiempo, ¿no? Y los tiempos han cambiado muchísimo, este, pero, vaya, creo que tenemos que aprender, a abrir esos canales, abrir esos espacios, para atender nuestras cosas, atender nuestros gustos, este, si, si lo que me tiene con ansiedad, es que no me sentaba en la computadora, necesito activar, este, un espacio, para poderme sentar en la computadora, si lo que me tiene presionado, es que, no estoy haciendo ejercicio, o no estoy meditando, o no estoy leyendo, o no estoy viendo las películas, que quiero ver, necesito activamente, así, abrir ese espacio, este, y tratarlo tan en serio, como tratamos el trabajo, o el tiempo con los demás, totalmente, en conclusión, anótenle, 26, 27, 28 de abril, del 2024, retiro de horizonte 1, y, este, muchas veces, yo cuando, cuando trabajaba, compraba un boleto a algún lugar, o sea, así, claro, era tu manera de hacerlo inevitable, con esa cantidad de espacio, ¿no? O sea, es decir, ahorita, voy a comprar un vuelo, en abril, para irme, y, y, ni modo, y la queso. ¿Sabes que una de nuestras participantes, no hombre, Pepe, andas con todo, en esta cosa juvenil, oye, yo nomás me entero, por los periódicos, pero que, que impacto ha sido, entre la casa de los famosos, entre la queso, estas cosas que ahora, veo un poco desde la barrera, de, de cómo, la vida cultural va sucediendo, oye, te quería contar que, que Tere, fue una de nuestras participantes, en el, en el retiro de, de Horizonte 1, y, y justo, o sea, ella vive allá en el norte, y dijo, me voy, en viaje, al Chepe, este tren, que sale de Chihuahua, y se va hasta, no me acuerdo si son las playas de, de Mazatlán, hasta donde va, pero, pero bueno, va bajando un poco, por nuestra costa oeste, y que es un viaje lindísimo, pasas ahí por Barrancas del Cobre, una de las, de las primeras paradas es Krill, ahí estuve yo haciendo parte, de mi internado, con, en la Sierra Traumara, con los Traumaras, pero, pues un, es un viaje lindísimo, por, por una de las partes, bellas de nuestro país, que tenemos muchísimas, y entonces decía, me compré el chingado boleto, y a ver cómo le hago, para decirle, a mi jefe, a mi familia, a mi, a mi, a mi, que no estoy, que tengo vuelo para Chihuahua, y que tengo boleto para el Chepe, y que voy a estar, arriba de un tren, de tal fecha, tal fecha, se acabó, ayuda un montón, sí, definitivamente, o sea, yo hay, hay viajes que solo pude hacer así, porque pues siempre que quieres, no puedes, y en cambio, cuando te contratan para algo, es más fácil decir sí, pero, de tal fecha, tal fecha, no podría, no estoy, me contratas o no me contratas, y pues la realidad es que, no van a perder un año de tu trabajo, por una semana que no estás, no, 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 o sea, y entonces, y hacen coraje, y es que ahora que no vas a estar, y todo lo que tú quieras, no, pero es así de, pero pues ese fue el acuerdo, no, sí, o sea, sí, 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 hagamos coraje, es que difícil va a ser, y más si es un retiro, o sea, más si le llamamos así, o sea, yo me acuerdo, la primera vez que me fui a Disney, solo le llamaba a mi, le decía al retiro, es que me voy a un retiro, ¿no? Y era así de, y por eso no voy a contestar ni más, o sea, además no voy a contestar mails ya, porque estoy en un retiro, claro, ¿no? Porque el retiro, la gente sí entiende que te puedes, que no vas a contestar, o sea, porque si digo estoy de viaje así, de por qué no me, o sea, es un whatsapp, no seas así, o sea, es un mail, te estoy pidiendo un mail, o sea, ¿no? Ajá, 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 pero si digo estoy en un retiro, como que la gente dice, ah, cabrón, o sea, pues no, no puede contestar, ni modo, y el mundo sigue, es como cuando tenía whatsapp, yo pensé que el mundo iba a explotar, yo la verdad, cuando borré whatsapp, dije voy a durar 10 días a lo mucho, o sea, va a ser tal la presión, y van a ser tales las explosiones, y el riesgo a mi trabajo, y a mis relaciones personales, va a ser tal, que voy a regresar a los 10 días, y voy a quedar como idiota, pero pues ni modo, ¿no? Además lo escribí así, y tal vez me dura 5 días, pero tengo que intentarlo, y me duró año y medio, y entonces también resulta que todo tiene solución, o sea, resulta que todo se acomoda, ¿no? Así como tú te acomodas a todo para que suceda, y le das la vuelta cuando salen los imprevistos, resulta que el mundo también se acomoda a ti, ¿no? O sea, cuando tú dices, oigan, voy a hacer esto, y esta es la situación, y esto es inevitable, pues se acomoda, ¿no? Hay roces, hay fricción, tal vez sí, no estoy diciendo que... Pero nadie se muere, y tu vida sigue, y no pasa nada. Tu vida sigue, tu trabajo siguió, tu vida siguió, este, y creo que pospandémicamente también tenemos este, o sea, ya se habla de salud mental como algo válido, en muchos contextos. Cada vez más, ¿no? Cada vez más. Fíjate que incluso en temas, este, de feminismo y sexualidad, y demás, invité al podcast de Supracortical, a Andy Lé García, que tiene un proyecto que se llama The Red Flamingo, a platicar de temas de sexualidad, pero me gusta mucho que le da este ámbito, le digo yo, de lo que implica la sexualidad, vestidos y en público, ¿no? Porque hay mucho contenido de la sexualidad, desvestidos y en privado, pero hay mucho de sexualidad, que hay que platicar de lo que hacemos vestidos y en público, y justo una de las cosas que decía es, este, lo dice con un tono muy, muy, muy gracioso, muy amable, dice, no, sea rogona, ¿no? Dice, a ver, rogona. Entonces, si te mando un mensaje, no lo tienes que contestar inmediatamente, tienes una vida y una manera de respetar tu vida y de no empezar a generar una relación violenta, es decir, estoy en el gimnasio, en cuanto pueda, te contesto, estoy en una junta, en cuanto pueda, te contesto, estoy durmiendo, en cuanto pueda, te contesto, y es parte poner en orden las relaciones, porque también, de repente, a todo decimos que sí, y se nos empiezan a desbordar los límites. Definitivamente, fíjate que ayer fui a ver un obra de teatro, se llama Smiley, este, muy recomendable, ¿no? Es una, además dura una hora diez, te va a encantar, este, ¿dónde lo viste? En la teatrería, ok, este, es una obra de teatro que inspira una serie de Netflix, Netflix es de una pareja, este, gay realmente, ¿no? Cómo se conocen, cómo conviven, y es vivir un poco su, su proceso, este, pero, es muy divertido, porque todo empieza, spoiler alert, ¿no? De lo que sucede en los primeros diez minutos de la obra, este, alguien le está dejando un mensaje súper tóxico, como de cinco minutos a otro alguien, ¿no? Así de, es que no me pelas, no me contestas los mensajes, no sé qué, y fue un número equivocado, ¿no? Y quien le llegó, este, fue otro chavo que le contestó, y le dijo, oye, ajá, o sea, ahora sí fue real el, no me vas a creer, es que de verdad, fue un número equivocado, ajá, fue un número equivocado, ¿no? Y le dije, yo no te conozco, pero pues escuché todo tu mensaje, y amiga, date cuenta, ¿no? O sea, ajá, ajá, y entonces empiezan a, así se conocen, empiezan a platicar por teléfono, y luego se conocen, y todo lo que sucede, está muy, muy bonita la, la obra, y justo hablan de esas tensiones, que hay de me contesta, no me contesta, todas las interpretaciones que le damos a eso, este, y cómo nos clavamos con eso, y también cuando yo dejé el whatsapp, era un poco eso, es así de, no me midan en mensajes, o sea, si no te puedo, si no te contesto, no, o sea, cada vez que yo veo en twitter que alguien pone, si no te contesta, eso también es una contestación, este, si realmente, cuando te interesa, contestas, cuando, o sea, todas esas cosas, yo digo, no es cierto, es que no es cierto, o sea, porque te puede interesar tu trabajo, y te puede interesar la persona, y las dos cosas, pueden ser ciertas, y cómo se, y cuando estás en el trabajo, estás interesado, y completamente comprometido a trabajar, y no contestas lo otro, porque estás trabajando, no porque, porque no puedes, porque no agarras, porque no te vas a ir ahí, así como cuando estás con esa persona, no estás contestando en el trabajo, si estás en una cita, con una persona, no estás, contesta y contesta en el trabajo, porque es una falta de interés por la persona, pero entonces, se vale, se vale no contestar, y que te interese mucho la persona, a la que no le estás contestando, mucho, genuinamente, no, entonces, este, este, yo, eso de, la gente que no contesta, es una contestación, pues, perdón toda la gente que interpreta, a la hora de que yo no contesto, pero, pues, yo me tomo en serio, muchas cosas, además de, las parejas, ¿no? No, y también, digo, es que la, la, la convivencia social, tiene muchísimos matices, muy, muy delicados, o sea, y los seres humanos somos muy hábiles, muy capaces, a pesar de que no lo estudiamos formalmente, de entender los matices de muchas cosas, sí, hay veces que no te contestan, para mandarte el mensaje, de, yo no estoy así de interesado en esta relación, oye, yo quiero llevármela con más calma, oye, yo no voy en serio, o sea, hay veces que, el mensaje es ese, y hay veces que el mensaje es, oye, me interesa muchísimo la relación, pero soy una persona que pone atención en lo que está haciendo, y te puedo contestar dentro de tres horas, porque este es mi estilo de vida, y, y puede ser una cosa y la otra, ¿no? o sea, no, no lo podemos generalizar, porque también puede ser que alguien no te quiere contestar, y también hay que entender que hay veces que la gente no quiere contestarte, pero hay veces que es, oye, no te puedo contestar, estoy descansando, estoy trabajando, estoy haciendo ejercicio, estoy, y no te puedo contestar, y, y tratar de encontrar ese matiz. Y decirlo, ¿no? Yo lo digo así de, no es que no te quiera contestar, es que cuando yo manejo, cuando yo doy clase, cuando manejo de regreso de mi clase, y llego a grabar podcast, y luego manejo a casa de mis papás, y luego juego cartas con mis papás, y luego manejo a mi casa, en todos esos contextos, no contesto mensajes. No puedo contestar. Claro. No. Claro. Porque cuando manejo, no contesto, porque voy manejando. Y ya he estado varias veces, a punto de accidentes, por ir contestando. Entonces, yo decidí que mientras manejo, no contesto. Dos, cuando doy clase, pues, no puedo contestar. Y luego manejo de regreso, y cuando juego, estoy jugando cartas con mis papás, o cuando estoy jugando cualquier juego de mesa, con quien sea, o cartas, no contesto. Estoy así. Me gusta concentrarme en lo que estoy haciendo. Entonces, hay días donde va a pasar muchas horas, muchas, muchas, muchas horas del día, ¿no? Donde sí, a veces entre que me dejo, salgo de la clase, y me subo al coche, pues, trato de, de contestar, tres mensajes súper urgentes, que no fue el buenos días. Que no fue el hola. Y ya. No. En fin. De acuerdo. En fin. Bueno, pues, 45 minutos después. Sí, vamos a empezar el programa. Empecemos nuestro tema de hoy. Ay, Dios santo. Dale, dale, empecemos. Pues mira, tú, tú, íbamos a entrar al tema de la verificación. Siento que. Fíjate que estuvo bien lindo, bien lindo, porque iba camino a dar una consulta presencial, cosa que poco hago. Entonces, iba a dar una consulta a domicilio, de hecho. De repente, se me empareja una patrulla, y me, me indica que me orille. Entonces, dije, pues. ¿Hora qué hice? Sí. O sea, porque además, iba en periférico, soy una persona que maneja muy prudentemente, sigue las leyes de tránsito. O sea, bajo la ventanilla, y me dice el oficial, me dice, joven, ¿sabe por qué lo detuve? y como muy genuinamente le dije, la verdad, no tengo la más remota idea. Me dice, sí, eso, eso supongo. Oiga, se le pasó la verificación, se le pasó, era en marzo, y estamos en julio, ¿no? O sea, una cosa así, así, ¿no? No me acuerdo si marzo, mayo, no me acuerdo cuando me toca la verificación, este, parte de eso es el problema, y entonces me dijo, ¿cómo no sabía? ¿Cómo pasó tanto? Sí me lo preguntó, con ganas de entenderlo, ¿cómo pasó tanto tiempo, sin que, una patrulla lo detuviera, sin que, o sea, porque sí me vio, me vio que genuinamente no tenía yo idea de qué me estaba diciendo, por qué me estaba parando, y, y, y sí, o sea, sí me preguntó, ¿cómo? Entonces ya le dije, no, pues este, ahí, pues se me pasó, ¿no? Y, y pues entre otras cosas es porque, pues poco sacó el auto, suelo andar en carriles principales, pero total que, o sea, me pasó. No pasó. Meses, 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 ¿no? Y ya, pues de esas veces que todavía cuando te pasas el, el, este, el rojo le dices, no hombre, pues si estaba en ámbar el semáforo, lo que sea, aquí ni modo que le digas, no, no, sí verifiqué, o sea, pues, sí, no, le digo, pues, no verifiqué, le digo, ¿qué le digo? No, pues corralón, pues no sé qué, y entiendes que comienza la conversación, la danza, la danza, la corrupción. Es una cosa tan graciosa, Pepe, o sea, la corrupción la tenemos introyectada a un nivel cultural, que es como, ahora que sé bailar, ¿no? Como si te empiezas a sonar la música, y empezamos el bailecito, y yo doy vueltas, y tú das vueltas, y vas para abajo, y vas para arriba, es que es tan, tan curioso el tema, entonces, no, joven, híjole, no, lo entiendo perfectamente, me encantaría ayudarlo, pero ni hablar, se le pasó la verificación, déjeme checar qué otras multas tiene, a ver si todo está en orden, le digo, hombre, sí, hombre, le saco la tarjeta de circulación, que ya estaba vencida, y renovada, porque lo puse en mi agenda, y todo, y soy una persona muy estructuradita, y entonces, este, me dice, no, sí, trae hasta la tarjeta de circulación, este, renovada, qué bueno, tal, se le pasó, joven, cómo le vamos a hacer, entonces, le digo, híjole, pues es que, nomás traigo 200 pesos, uy, joven, no, pues no, eso no le alcanza ni para, no sé qué, no, o sea, híjole, pues es que no, y fíjese, pues yo le quería echar la mano, pues al menos la mitad de lo que le va a costar, este, sacarlo del corralón, etcétera, que eran como, creo que la multa me dijo, por supuesto, no sé si me estaba diciendo la verdad o no, él tampoco sabía si yo traía 200 pesos o no, pero pues me dijo que eran como 3 mil pesos por, por todo, sí, te hacen unas cuentas así, te hacen unas cuentas, no hombre, te va a salir en esto y en esto y en esto y en esto, entonces le dije, no, pues, pero pues traigo 200 pesos, ¿cómo le hacemos? No, joven, no, mire, no se preocupe, hágame una transferencia, dije, ah, cabrón, aquí está mi código QR para, no, así, dije, ¿cómo ya, ya, ya podemos hacer corrupción por transferencia? Oye, qué modernos, cabrón, muy bien, yo que me quejo de que en muchos lugares, este, solo es con efectivo, qué bueno que la corrupción ya se pueda, ya, claro, sí, ya, ya lo puedes hacer ahí, vía electrónica y todo, y ya lo había comentado yo aquí en, en, en Paguro Ideas, no traigo un celular, vinculado a mi cuenta, con mis aplicaciones bancarias, entonces le dije, mire, perdóneme, pero todo eso bancario, este, no, no lo tengo en el celular por, por seguridad, precisamente, ¿no? Entonces, este, no le puedo hacer transferencia bancaria, traigo 200 pesos, ¿cómo le hacemos? O, pues, ¿cómo le hacemos? Pues, ¿cuánto es? ¿o qué? Y te digo, toda esta danza total, me dice, no, pues, 500 pesos, y claro que traía yo 500 pesos, afortunadamente, en la cartera, ¿no? Entonces, ya sí, sí, ok, ok, 500 pesos, tal, perfecto, déjeme checar a ver si traigo, ¿qué cree que de puritita casualidad, perdido en la cartera? Sí tenía. Sí traía un billete de 500 pesos, ¿no? Entonces, por supuesto, me dice, oye, traigo la cámara que está grabando la patrulla, está mal que estemos haciendo esto, ¿no? O sea, clásico, ahorita, sigue, perdón, ¿no? Entonces, le voy a regresar su, no, me va a pasar, este, su identificación, o su no sé qué cosa, y el billete dobladito, en la parte posterior, ¿no? Entonces, ya agarra tal, revisa, y entonces ya, lo que me pareció muy interesante, me dice, ya con esto, yo le doy el código, que le tiene que, esto me pasó un jueves, el código que le tiene que decir a todas las patrullas que lo detengan, para que pueda circular hasta el lunes, ¿no? Y por aquí lo debo de tener anotado, pero era así como, Cóndor 26, Águila, sí, siempre, es una, es casual, es este, una cosa así, Cóndor 26, Pero ya se lo dijiste a todo mundo, Rafa. No, pero es que acuérdate que van renovando los códigos, o sea, el código no va a ser pollito 01 con P mayúscula, nunca, oye, hay un sistema de seguridad detrás de esto, un sistema, sí, 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 me sorprendió que no te diera un código QR, que, que con ese ya no te, no, o sea, para el nivel de tecnología, oye, ya saques aquí el charlazo, que no tengan su app, exactamente, entonces, bueno, pues ya, me dejó ir, y pues, inmediatamente en cuanto, en cuanto se va, le, le, le hablo a Ana, que es mi asistente, le hablo a mi papá, porque, mi sistema, normalmente lo que pasa es que tengo, un par de semanas antes, en 15 días tienes que verificar en la agenda, y luego, ya ahorita empieza el periodo en el que tienes que verificar, entonces, tengo en dos ocasiones el tema de la verificación, puesto en mi agenda, y, no lo tenía con Ana, pero ahora está en su agenda también, y mi papá es el que, así, porque sí, porque así son los papás de aquella época, es el que siempre se acuerda de, oye, ya nos toca verificar, pero como, coincidentemente, cambió de camioneta, y ahorita él trae doble cero, y no tiene que verificar, pues no se acordó, y entonces, pasaron una serie de cosas, que por más filtros de seguridad, yo no peleé la agenda, andaba yo, que si en Monterrey, yo que si en Guadalajara, mi asistente no lo tenía registrado, a mi papá se le fue por el doble cero, tal, y pues pasó, esto fue el jueves en la tarde, por supuesto, viernes en la mañana, ya tenía yo cita, para ir al verificentro, pero luego, la llamada telefónica en la noche, con mi mamá me dice, oye, pero no tienes que pagar una multa, por verificación extemporánea, entonces ya me paré, la computadora, revisar cómo se pagaba, la multa extemporánea, afortunadamente, creo que eso, verdaderamente está muy bien, ya todo lo puedes hacer, por la computadora, entonces pagué, mi multa extemporánea, llegué 8 de la mañana el viernes, verifiqué en 45 minutos, que entre que llegué y salí, o sea, la verdad fue bastante rápido, pero no hiciste, bueno, porque a ti te gustan las 8 de la mañana, claro, sí, porque a mí me gustan las 8 de la mañana, sí, pero hiciste cita y así, y se cita, sí, se cita, en el verificentro, aquí a la vuelta, este, y desde la llegada hasta la salida, fue media hora, 45 minutos, una cosa por el estilo, muy rápido, salió, salió todo bien, pero lo estaba platicando, desde la perspectiva, un poco de la corrupción, con un paciente, y le decía, a ver, a mí no me da culpa, haberle dado los 500 pesos, en esta onda de, no, es que fomentas la cultura, sí, lo entiendo, o sea, hay una cosa ahí, trato de no fomentar la cultura de la corrupción, a través de la planeación, es decir, no ponerme en situaciones, que me hagan tener que participar en la corrupción, pero ya una vez ahí, en esta, esta danza latinoamericana, aquí están los 500 pesos, voy a darme consulta, o sea, si, si, si todo mundo, si cada vez que eso sucediera, de verdad, todo mundo fuera al corralón, no, 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 o sea, explotaría el sistema de, o sea, de los corralones, o sea, si se les explotaría su computadora, no, se les llenaría el corralón, o sea, no está diseñado para eso, este, a mí lo que me da risa, siempre es lo de la cámara, no, de no se está viendo una cámara, como que, o sea, como que te para, como si yo estoy viendo, yo soy el que supervisa la cámara y regaña, no, pon tú, claro, y veo cómo te paran, cómo discuten, un rato y otro, ¿no? Tal vez hasta señalan así de, es que no tiene la verificación, ¿no? Claro. Y luego te dejan ir. O sea, me pararon por nada, y resulta que todo estaba bien. Te pararon porque quisieron, te enseñaron todos los papeles, ¿no? Resulta que, ¿qué? O sea, ¿qué explicación daría el poli al que ve la cámara? Así de, bueno, ¿y por qué lo dejaste ir? Ah, es que vi mal el circulito de la verificación y traía, yo pensé que era un hexágono y era un octágono. Y yo qué sé. Y sí estaba, sí estaba verificado el auto. Y vaya, además nos tardamos 15 minutos en ida y vuelta de, pero esto, pero esto, pero esto, pero esto, pero esto, pero me cayó re bien, hombre, pero me equivoqué, el error fue mío. Pero fue mi error, todo bien con el señor, se fue a su casa, ¿no? Y eso en todos los videos de todas las, o sea. Sí, 200 al día. 200 al día. O sea, resulta que este señor, de los 20 coches que paran en un día, 18 fue un error y los dejó ir, ¿no? Exacto. No, yo les voy a dar, bueno, yo les voy a dar unos tips, porque yo, fíjate que yo pasar hubo, llegué a tener dos años el coche circulando sin verificación, sin que nadie me parara. Órale, si es un récord. Porque cuando pasó, o sea, cuando era nuevo el coche, ves que tienes dos años que no tienes que verificar, y luego pasaron otros dos años hasta que un día alguien me paró y me dijo, tienes que verificar, y yo, ah, sí, ya. ¿Y cómo se hace eso? porque nunca en mi vida había verificado un coche, pero bueno, primero, esas fueron mis primeras experiencias. Oye, cosas que deberíamos de aprender en la adolescencia, o sea, vamos a llevar el coche, te enseño a sacar la cita, saca tú la cita, cabrón, para que mañana me acompañes a verificar el auto. Oye, el momento que te compran un coche, o te haces de un coche, o lo que sea. Pero ya podrías llegar preparadito entonces. Sí, es tarea que le puedes dar a tus hijos, así de ve y verifica el coche, ¿no? Sí. Quieres que te preste el coche para ir a la fiesta, pues te toca también llevarlo a la verificación. Sí, y tienes que saber que es cada tanto tiempo, y me lo tienes que decir tú a mí, o sea, ese tipo de cosas. Pero bueno. Educación infantil. Ajá. Pero también háganlo con los intereses del chamaco, por favor, porque luego no sabemos hacerlo solitos. Este, pero bueno, cuando pagas la multa, tienes un mes para verificar, o sea, supongamos que tú te das cuenta, que estás extemporáneo, entonces pagas la multa, y con ese papel de la multa, puedes circular en teoría, no me acuerdo si es un mes, o tienes un periodo de gracia, para poder circular sin verificar, porque ya pagaste tu multa, y significa que ya pronto vas a ir a verificar. Ajá. ¿No? Este, entonces yo lo que apliqué una vez, es que pagué la multa, mientras llegaba el poli, déjeme checo, y no traigo dinero, y no sé qué. Este, le dije, es que yo ya pagué, ya pagué la multa, déjeme la busco, y lo que hice fue pagarla, en ese momento. Y entonces le enseñé el papelito así de, mire, aquí está, y dice que no. Y entonces, pues eso una vez me sacó de apuros, pero también muchas veces, en pandemia, llegué a estar sin, cuente usted, actualización, en tarjeta de circulación. Sí, señor. Sin licencia, porque me había robado la cartera, y ahí, antes yo, ya no cargo la licencia en la cartera, prefiero cargarla en el coche, porque es más probable que todo en orden, así. Ajá, ajá, ajá. Entonces, sin licencia, sin, eh, este, tarjeta de circulación actualizada, sin tenencia, y sin verificación. Ajá, ajá. Así, en pandemia, yo, cuando tenía que salir a lo que fuera en pandemia, así salía yo. Así, ajá. Así salía yo, en pandemia, así de. Como quien camina sobre las aguas, Pepe Valdez. No, 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 un descaro, porque, pues, además era, yo sabía que era una lana, ¿no? O sea, ya iba tarde, era tarde en la tenencia, entonces iba a pagar tenencia completa, más la multa de la verificación, más la verificación, más la, o sea, yo decía, no, no. Sí, eso, eh, es más caro no tener las cosas en orden, por mucho, ¿no? Por mucho. Más varias mordidas que tuve que dar de repente, pero sí pasó muchas veces que así me paraban y era así de, no, o sea, toma, el coche, o sea, no hay forma, ¿no? Así llegaban, me paraban, hacer su verificación y les decía, no traigo licencia, no traigo verificación, no traigo tarjeta de circulación y no tengo la tenencia pagada. Llévatelo y un día lo sacaré. No, pues es que si va a ser como, ajá, llévate, no tengo, y no tengo dinero, evidentemente, ¿no? Es así de, llévatelo, llévatelo, lo que tengas que hacer, aquí te espero, ¿no? Llámale a quien quieras, este, una grúa, aquí, llévatelo. ¿Y luego? Y pues ya pasaban así unos minutos, no, pues es que de entrada hay que pagar la grúa, no tengo para pagar la grúa, llévatelo, al corralón, una vida, llévate el coche, ¿qué? ¿Te lo tengo que empeñar? ¿Te doy las llaves? ¿Qué? Y muchas veces bajo ese argumento me dejaban ir. O sea, y era cierto, no estaba inventando ninguna historia. No, o sea, seguramente esto, o sea, que, que se apoya uno en, en la realidad, en decir, no, tengo, no tengo, ¿no? Y estoy, pues así, estoy saliendo a trabajar, y no puedo ni salir a trabajar con este coche, lo entiendo, lo hice todo mal, ¿cuál? Y estoy dispuesto a pagar lo que tenga, lo que diga la ley. ¿Qué dice la ley que tiene que pasar? No, pues que se lo tenemos que retirar, llevar un corralón, pues llévatelo. Háblale, que venga la grúa, y se lo lleva el corralón, y cuando tenga para sacarlo, lo saco. Mira tú. No. Y es así, o sea, fue una etapa muy oscura de mi vida, pero de repente era así de, ya no me voy a estresar, ¿no? Lo que te digo siempre que ese coche, lo adoro mi coche, ¿no? Pero ya está, ya da señales a veces, y está muy cerca de no circular, gracias a Dios circula diario, hasta la fecha. Sí. Este, pero está cerca del momento de darle las gracias, este, o por lo menos apoyarme de otra cosa. Y este, y entonces tengo esta fantasía que un día me va a botar, y yo tranquilamente me voy a bajar del coche, voy a dejar las llaves en el parabrisas. Este es el último momento, ¿no? En el que el auto, así despacito, da su último respiro. Sí, y la verdad es que está lejos de dar el último respiro, o sea, no va a ser así, ¿no? No va a ser así, evidentemente, porque hay mucha gente que le podría sacar todavía provecho de ese coche, aunque no circule diario, aunque tenga sus cosas, este, sus detalles, estoy seguro que tiene vida, ¿no? Todavía por delante, este, pero mi fantasía de así, de que ya un día no me importe, y camine a una agencia, casi, casi. Este, pero bueno, sí, verificar, o sea, y justo cuando empecé con GTD, uno de las, este, la razón por la que uso mucho la verificación, como ejemplo de, de una cosa que no puedes hacer, porque es un proyecto, solo puedes hacer acciones siguientes, tú no puedes así decir, la verificación, bajar y verificar tu coche, y marcarlo como verificado, ¿no? Tienes que revisar que no tengas multas, revisar que no tengas fotos cívicas, si tienes, tienes que pagarlas, esperar a que se vean reflejadas en el sistema, una vez que estén reflejadas en el sistema, tienes que hacer la cita, y luego tienes que llevar el coche a la cita, y si todo bien, porque me ha pasado que no todo bien, y entonces tienes que llevar la mecánica, entonces, había vivido tantos de esos procesos, que me daba ya mucha ansiedad verificar, porque no parecía algo sencillo, y por estar pensando en que iba a ser una cosa de 15 pasos, en vez de tres, luego no, no lo hacía, ¿no? Y es un proceso que mentalmente vivimos muchos, en muchos diferentes contextos, que por miedo al paso 6, o por miedo de que haya 15 pasos, que no sabes cómo se hacen, o que están caros, o que emocionalmente son complicados, no haces el paso 1, este, y el paso 6 nunca llega, pero bueno, este, por eso lo uso mucho ejemplo, porque he vivido procesos, así como el que platiqué aquí, del coche no arranca, la batería, se quedó sin pila, porque dejé las intermitentes, y. Sí, que justo fue después de eso, donde me dijiste que ahí, te echaron la mano, para sacar el vehículo, el estacionamiento, que dije, bueno, pues esta es una cosa parecida, ¿no? Sí, claro, una mano lava la otra, Sí, 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 y entonces, son esas cosas, que tienes que ir tomando, un paso a la vez, y GTD me ayudó mucho en eso, justamente cuando yo tomé GTD, estaba en ese punto de mi vida, donde, y, y el, el, cuando, ahí todavía iba con este, mi coach de GTD, a que, que era la persona que me estaba certificando, y entonces me dijo, ¿cuál es tu acción siguiente? y era así de, no, pues, investigar, cómo se saca una licencia, ¿no? Nada más hace eso, todo a menos de dos minutos, yo, pues, creo que sí, o sea, creo que sí lo puedo lograr en dos minutos, y me ponía el cronómetro, cosa que hago con la gente, en plan, y hemos juntos, que tengo, este bonito reloj de arena, que les pongo a todos, y la verdad es que le pones ahí en Google, ¿qué tengo que hacer? Sí, entonces, necesitas esto, y esto, y esto, y lo pagas en línea, no sé qué, a ver, ¿no? Entonces ya, eso toma tiempo, ok, lo escribía como acción siguiente, y de repente, lo único que tengo que hacer es, entrar y pagar 500 pesos, perfecto, saqué la licencia, la renovación de la tarjeta de circulación, literal, la haces, y es un documento que imprimes, y lo traes junto con tu, es una hoja, sí, es una hoja que traes junto con tu, tarjeta de circulación vencida, ¿no? y ya le da esa vigencia, y entonces, ahora sí, la verificada, y qué hay que hacer, y los puntos, y cuando me tuve que tomar, o sea, y tuve que tomar los cursos, y tuve que ir a hacer servicio social, y luego lo tenía que hacer mi tía, porque el coche estaba a su nombre, o sea, fue un viaje, resolver ese tema, hasta que por fin tuve mi estampa, y fue así el éxito más grande del 20. ¿cuándo fue tu última verificación? Me toca ahorita, fue en enero, y... Nos tienes que contar también el final feliz, ¿no? No, llevo ya, llevo ya cuatro verificaciones, donde gracias a Dios me meto, así te llegas, no hay multas, hago cita, paso, pago, salgo con mi estampita, y lo disfruto tanto, porque muchos años, fue una cosa que me generaba muchísima ansiedad. Y justo, ¿no? Yo, yo creo que son esos dos puntos, por los cuales lo quería platicar aquí, primero, porque, eh, aprender más y más, sobre nuestra organización, que yo creo que la próxima vez, tendríamos que platicar, de esto, que ya, ya no le entramos a fondo, de cómo nos hace también inflexibles la organización, este, creo que vale la pena que le entremos a ese tema, pero por otro lado, la organización da paz, y es barata, y es muchísimo más barato, y vives mucho más tranquilo, cuando tienes las cosas descansando en la agenda, con un sistema en el que confías, que eso son cosas que yo literalmente aprendí de ti en Habitómano y demás, el impacto que tiene, el tener un sistema en el que confías, y entonces decir, sea la verificación, sea el cuidado de mi salud, sea lo que sea, pues, poder, poder descansar, y sale siempre más barato, a estar apagando incendios, y pues ahora me tocó, me tocó participar en el baile, mi hablar. Muy bien, pues sí, definitivamente, pero requiere tiempo, o sea, sí requiere, el crear un sistema de organización, el seguirlo, y como dices, cuando confías en tu sistema, tu cerebro se relaja, tu cerebro no tiene que estártelo repitiendo, tu cerebro no tiene que estar viviendo la emoción constantemente, pongo el ejemplo siempre de, tú confías en tu alarma, y la razón por la que puedes dormir, es porque confías, en general, de que a tal hora va a sonar una alarma, y te va a despertar, y entonces tu cerebro no tiene que estar con el pendiente, de que no, y todos también hemos vivido lo contrario, tu cerebro tiene el pendiente, de que te quedes dormido, y entonces ¿qué pasa? Sí, y te despiertas a cada rato, y apenas son las 2 de la mañana, pero te tienes que despertar a las 4, entonces te despiertas a las 3, a las 3.30, a las 3.45, y entonces tu cerebro no descansa, porque no confía en el sistema, entonces para poder descansar, es importante confiar, o sea si tú cada vez que llevas a tus hijos a la escuela, estuvieras preocupado de lo que va a pasar en la escuela, no podrías trabajar, o sea no podrías trabajar, la razón por la que tú puedes llevar a los hijos a la escuela, e irte a trabajar, y estar concentrada o concentrada en el trabajo, es porque confías en ese sistema, confías que si pasa algo te van a hablar, confías en que van a resolver, van a tomar, el primer auxilio lo va a tener, ¿no? Sí, y este, y que cuando tú regreses a las 2 de la tarde, a recoger a tu hijo o hija, va a estar sano y salvo, ¿no? O sea va a estar vivo, va a haber estudiado, va a estar listo para hacer lo que sigue, entonces son, yo confiaba de adolescente, en que si ponía la ropa sucia en el bote, la ropa sucia, mágicamente aparecía en el closet, y no le tenía que dedicar, la menor energía mental a eso, una serie de sistemas en los que confiamos, este, que hacen que no nos desgaste eso, entonces tienes tú que crear tu propio sistema, en el que confíes, para que te libere mentalmente de eso. De acuerdo Pepe Valdés, oye pues vámonos, vámonos que tenemos un poquito más de prisa, este, vamos a nuestra siguiente sección. No sé ni de qué se trató este programa, pero, vamos a nuestra siguiente sección. ¿Tienes algo en especial? ¿En qué gasté mi quincena? Sí. Sí. Ahora sí he estado bastante bien. Échale. Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena? Pues este, ahora sí tengo, fíjate que luego no, no tengo etapas de, de gasto. Ajá. Este, pero, eh, uno, bueno este es muy bobo, cambié las almohadas, las fundas de mis almohadas y, es un éxito, ¿no? Ok. Felicidades, muy bien. Este, he estado otra vez, eh, he platicado aquí ya el camino que estoy siguiendo, entre las cartas de Pokémon, y todo eso, reconecté otra vez con los juegos de mesa, no es que haya desconectado, pero tenía rato que no compraba un juego de mesa nuevo. Ajá. Y después del programa que tuvimos, compré el de Animated, y compré uno que se llama Horrified. Ajá. Este, los dos muy recomendables, y son juegos colaborativos, eso quiere decir que, eh, todos jugamos con un mismo propósito, no, no es como, la mayoría de los juegos, pues estamos compitiendo entre nosotros, y hay quien gana, y hay quien gana, y hay quien gana, y hay quien pierde, ¿no? Sí, esto, no, este, una colaboración en otros mundos, se llama un juego de suma cero, ¿no? Todos tenemos diferentes... Como los escape rooms, ¿no? Como un escape room, justamente es una cosa colaborativa, donde, sí. Donde todos ganamos, o todos perdemos, ¿no? Exacto. Y tenemos que, echar mano de la, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que todos proponer ideas, proponer soluciones, este, y aquí pasa que cada quien tiene como diferentes poderes, yo soy el que puede moverse más rápido, pero tú puedes jalar ítems más rápido, pero tú puedes, este, tú tienes más acciones, etcétera, este, y, he estado jugando ya un mes, yo creo, estos juegos con mis papás, con mis amigos, este, y me ha resultado una actividad sumamente gratificante, y de por sí los juegos creo que unen y, y eso, él coincidió que compré dos juegos de esta naturaleza, por coincidencia, este, y el estar jugando juegos colaborativos genera una sensación de, de unión, de éxito, este, que la considero muy importante últimamente, ¿no? Este, y creo que puede ayudar en muchos contextos, o sea, creo que es algo que pueden jugar familias, es algo que pueden jugar parejas, este, y justamente estoy buscando actividades que, para la noche, que no sean pantalla, este, y entonces, he hecho un jueguito de una hora, este, con alguien, o hay unos que puedes jugar solo, contra el tablero, ¿no? Como un juego solitario, pero es un juego de mesa grande, que también estoy invirtiendo en ese tipo de juegos. ¿Alguna recomendación en particular, para empezar? El colaborativo, Horrified, así se llama, lo venden en el péndulo, lo venden en Amazon, es casi siempre el que recomienda para el juego colaborativo, o la isla prohibida, los dos son sencillos, vaya, si en tu vida solo has jugado a Monopoly, pues sí, puede ser muy intimidante al principio, un nuevo juego de mesa, porque hace mucho que no son así, de tira los dados y avanza, ¿no? Entonces, son juegos que sí, al principio pueden parecer un poco intimidantes, ¿no? Cuando empiezas a explicar las reglas, pareciera que es así, súper complicado, pero después de un par de rondas, te das cuenta que no lo es tanto. Ok. Este, recomiendo ver videos, de, en vez de leer el instructivo, muchas veces ver un video que alguien te lo explica, y alguien jugando, ayuda muchísimo, ¿no? Este, pero ese me parece un gran juego, para lo que estoy explicando, y se puede de uno a cinco jugadores. Este, y compite, eres, eh, estás en una película de terror clásico de Universal, entonces estás con el hombre lobo, Drácula, Frankenstein, el hombre invisible, el monstruo de la laguna, este, todo esto es de esa licencia, y estás en una aldea así, tipo, Transilvania, ¿no? Y este, y eres héroes, y hay, eh, aldeanos, y tienes que, competir contra los monstruos, que cada uno tiene sus cosas diferentes, de como los matas, en Drácula tienes que romper sus, sus ataúdes, y luego matar a Drácula, y así, este, pero está muy divertida la licencia, o sea, tiene esta cosa de, de inmersión del, ¿no? Y ves como se va acercando así Drácula, hacia tu monito, y te da miedo, bueno, o sea, de eso, digo, ay, 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 tiene esta cosa como de persecución en el tablero, este, y ha sido un éxito, las veces que lo he jugado, y vaya, es algo que juego con mis papás, que están, en sus setentas, bueno, empieza, entrando apenas a sus setentas, este, he jugado con gente más joven, o sea, me parece, si para niños, no, o sea, yo sí creo que menores de 10 años, como adolescentes y adultos, o sea, un poco por la complejidad, supongo, sí, si tienes niños menores de, 8, 10, este, llega, o sea, compra los de super, no, así, este, trampa ratón, y, este, y posglotones, y todas estas cosas, pero ya que, ya que tienen esa edad, este, y creo que es algo que, que no necesariamente los conocemos esos juegos, y generan una dinámica, eh, divertida, de familia, de unión, y, sí creo que para antes de dormir es bueno, no, o sea, es mejor que ver una película, es mejor que, porque estás accionando tu cerebro, y por ejemplo, mi papá me decía, qué rico, que esta hora y cuarto que jugamos esto, no pude pensar en otra cosa, o sea, claro, ah, porque hasta cuando jugamos cartas, pues hay mucho tiempo de espera, ¿no? Sí. Platicas y todo, y puedes seguir en el trabajo en tu cabeza, entonces, este, pues nada, esa es mi recomendación. Fantástico, Pepe Valdez, vamos a nuestra última sección. Pepe, hashtag, adulto challenge, pues, no, siempre, o sea, recomendamos aquí, no esperar a que la vida, nos arroje tiempo para descansar, y tener tiempo de ocio, porque en 2023, eso no, no va a suceder, ¿no? Entonces, eh, creo que hoy le dimos un repasito, a muchas cosas que ya habíamos platicado, pero al final es esto, ¿no? Es tener, yo diría que el adulto challenge es tener tu día de planeación, que puede ser en planeemos juntos en horizonte uno, pero que puede ser el día que tú quieras, pero que genuinamente te sientes a planear lo que tienes que planear, ¿no? Sí, sí, y si necesitas crear este tiempo con tu familia, con tu entorno, con tu pareja, pues, traten de decir, oigan, ¿qué tal si todos a tal hora planeamos, y así no nos necesitamos los unos a los otros? Exacto. Este, y creo que laboralmente eso también debería de funcionar, oigan, los lunes en la mañana, nadie se manda mails, nadie se hace llamadas, nadie se pide nada, todo el mundo tenemos que ir a trabajar, y a estructurar lo que tenemos que hacer. De acuerdo, me gusta, me gusta. Muy bien. Vámonos pues, Pepe, entonces, arroba WP Valdés, y... Aroba Rafa Rufus. Aroba Rafa Rufus, con doble R en medio, y por acá sigamos platicando en Pago de Ideas. Vámonos, Pepe. Bye. 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 ¡Gracias! 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 Bye. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!